Yo, es el Guti MX, el smoker Anoche me acosté con ganas de cumplir un sueño Y mientras dormía soñaba que yo era el mejor Le habló mi subconsciente y dijo, wey, mete el empeño Las cosas salen bien cuando se hacen del corazón Oh, desperté con ganas de enseñarle al mundo Que ha llegado mi turno y no me van a detener Un sabio me dijo, la vida dura un segundo Así que manos a la obra, ya no hay tiempo que perder Y no, ya no podrán pararme, ya tengo mi misión Voy detrás de mis sueños, quítese mi cabrón Quieres que bien te lumbre, pasame el micrófono Anche a tu chamaco, que es tu buen cantón Ya no podrán pararme, ya tengo mi misión Voy detrás de mis sueños, quítese mi cabrón Quieres que bien te lumbre, pasame el micrófono Anche a tu chamaco, que es tu buen cantón Y on the way, ha llegado ya mi turno Pon el maya en mis manos y la cocina retumbo Vengo a darle pa' bajo a tantos raperos absutos Diles que me hagan fila, que a toditos me los sumo Que transayuno, para ti en la oreja Deleita tu cabeza con estas rimas complejas Que a nada se asemejan a canciones tan pendejas Deja que te cuente y aprende la moraleja La vida es un instante y que yo ando viviendo el mío Nunca fui con la corriente, siempre fui en contra del río De nadie me pido, de las críticas me río Y aprendí a encender mi fuego pa' que nada me dé frío No me meto en líos, pero sé cómo atorarle Prefiero morir de pie que vivirla como un cobarde Consejos de mi madre, siempre veo por tu objetivo Por eso meto el alma en cada letra que yo escribo Los andan diciendo de que Smoker nunca fue real Aunque lo he sido siempre Yo solo escribo por necesidad Y para ti mil por siempre Y no, ya no podrán pararme, ya tengo mi misión Voy atrás de mis ojos, quíteseme cabrón Quiere que aviente luz, repáseme el micrófono Al llegar de un chamaco que eres tu buen cantor Ya no podrán pararme, ya tengo mi misión Voy atrás de mis ojos, quíteseme cabrón Quiere que aviente luz, repáseme el micrófono Al llegar de un chamaco que eres tu buen cantor Tienes mucha mierda, dices que soy un fracaso Dices que te rifas a la hora de los putazos Cabrones tan pendejos, me los chingo hasta en los tazos Yo tengo un sueño y voy a conseguirlo No me pararan a la mitad del camino No me esperaré a lo que diga el destino Porque el cabrón ha jugado chueco conmigo Dejé la escuela pa' no perder mi tiempo a lo pendejo Me enfoco en lo que quiero, de criticas no me quejo Que ha sido de tu vida, compa, mira tu refleto Y si quieres criticarme, ven anda, yo no me dejo Rezándole a Dios para poder ser el más grande Pidiéndole que bendiga al que se empeña en odiarme Yo no se que se gana con el hecho de criticarme No les hago caso, mi meta es superarme